Bueno, para los verdaderos conocedores de la lucha libre estábamos pensando que este momento es de los más esperados vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso a Toño, como todos cariñosamente le hemos dicho lo seguimos recordando hoy, a 10 años de su desaparición bienvenida a Monterrey, porque esta es su casa licenciada Marisela Peña 10 años de liderazgo sigue AAA adelante mejor que nunca en presencia de México y Estados Unidos este es el cariño que también como por Toño sentimos los que llevamos a AAA en el corazón y todo lo que representa aplauso para la presidenta de lucha libre AAA One White licenciada Marisela Peña gracias por traer lucha libre a Monterrey gracias licenciada ahora su atención todos en las pantallas homenaje a Antonio Peña el legado de Antonio Peña para la lucha libre es que la cambió toda un hombre que se atrevió y triunfó yo lo calificaría así a fin de cuentas como el Walt Disney de la lucha libre me quería mucho pienso que todavía me quiere mucho porque todavía lo tengo aquí para él lo único que existía en el mundo era lucha libre era un restaurante y que se distrajera porque allá estaba dibujando en la servilleta un nuevo personaje hacerlo canto es paz compadre este llanto es por un amigo que se fue que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él allá cantará como lo hizo ayer si el llanto es por un amigo que... Gracias por ver el video. 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 Y su segunda familia eran todos los compañeros que estamos aquí presentes. Él decía que no había imposibles y le daba la oportunidad a cualquier persona, a cualquier luchador que quisiera crecer. La única condición que él ponía era que tuvieras mucho corazón y que te entregaras al 100 arriba del ring. Dejaba que expresaras tus locuras arriba del ring para que pudieras conquistar a la gente. Y que lo más importante de AAA era el público, que ellos son las verdaderas estrellas de AAA. Por eso yo les pido un aplauso para ustedes. Les doy gracias al licenciado Peña por haberme permitido esta locura de crear el personaje de la parca. Le doy gracias que confió en una bola de gente loca que quería crecer. Le doy gracias a la familia del licenciado que sigue con esta tradición. Arriba AAA, ¡Arriba, licenciado Antonio Peña! Y sobre todo, ¡Arriba todos ustedes! Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar, lo vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo. Nos deja un gran vacío, que en el corazón lo sentimos, por tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, cómo soportar la realidad sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así. Es el destino, cada triunfo, cada aplauso, son suyos también. Y estas lágrimas son pensando en él, el amigo que se fue. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, cómo soportar la realidad sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha adelantado en el camino que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino, cada triunfo, cada aplauso, son suyos también. Y estas lágrimas son pensando en él, el amigo que se fue. El pasado 5 de octubre, la licenciada Marisela Peña encabezó la directiva y a las estrellas de AAA Worldwide, al recordar al licenciado Antonio Peña en una solemne ceremonia religiosa en su honor. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por elevar una plegaria, por ese ser tan maravilloso que fue Antonio Peña. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Gracias. De esta forma, se rindió homenaje al gran creativo de la lucha libre en su décimo aniversario luctuoso.